Hola, soy Judith Grace. Te invito a que llames al 1-855-NUEVA-SALUD, el número gratuito del sistema integrado de salud Maricopa. Y en tres sencillos pasos, obtén una cobertura médica de calidad a un precio accesible. Uno, llámanos. Dos, déjanos ayudarte. Y tres, elige tu plan. Evita sanciones. La mayoría estamos obligados a tener una cobertura. ¡Inscríbete antes del 31 de marzo! ¡Tan fácil como decir! ¡Gracias!